Saludamos ya a Ron Aledo, que es ex analista de la CIA, entre otros muchos cargos, y actualmente es consultor de una empresa en España que se llama Future Space. Señor Aledo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué titular nos puede dar o qué análisis nos puede hacer del tratamiento que se está haciendo contra Donald Trump o de los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos? El eco mediático que tuvo aquella manifestación feminista contra él, y por ejemplo el pasado viernes la marcha probida que anegó las calles de Washington, mucho más seguimiento, nadie ha dicho nada. Es la misma línea, la misma línea de ataque que tiene la prensa desde que Trump ganó la nominación del Partido Republicano. Es una línea sin cuartel, es una guerra, lo que llamaba él mismo fake news, noticias falsas, abandono de la ética periodista, del periodista, de todo profesionalismo, y cuando las agencias de noticias, las grandes cadenas de televisión, en este abandono de ética, se lanzan a la propaganda pura, se lanzan puramente a atacar a Trump. Hace unos meses atrás era defensa, a ultranza de Hillary Clinton, y ahora mismo sigue el ataque, no se rinden. Es toda la continuación. Obama como mal perdedor, al fin, vimos los ataques que hizo tremendos contra Trump, durante la transición, tratando de quitarle legitimidad a Trump. Todas las grandes cadenas de televisión, ABC, NBC, CBS, todos los grandes periódicos, Washington Post, estaban en contra de Trump. Y siguen con esa línea, van a buscar todo tipo de artimañas para seguir atacándolo, van a quitar todo, van a quitar el énfasis en las cosas buenas que haga, van a, de una manera... Pero, perdone, señora, pero ¿por qué? O sea, un ciudadano español se pregunta por qué está... Si a Trump hay que criticarle porque hace las cosas mal, se le critica, pero la crítica sistemática a unas sabiendas de que lo que se está informando es falso y es mentira, ¿por qué esa crítica feroz? Se hizo una encuesta entre los periodistas de las grandes cadenas de televisión, de los grandes periódicos en Estados Unidos, y se llegó a la conclusión que el 90% de ellos habían donado dinero a la campaña de Hillary Clinton. Son personas de izquierda, o de centro izquierda como muchos. Y estas personas ven a Trump como el enemigo natural de su ideología, de sus convicciones. Es como si yo dijera ahora mismo que todo el mundo de centro izquierda viene una persona patriota, viene una persona de una derecha nacional, de una derecha alternativa a tomar poder. Pues ellos ven su deber, un deber obviamente equivocado, atacar a Trump por encima de cualquier ética periodista. Y esa es la misión que muchas personas que dominan la línea editorial lo han dicho. Tenemos una misión, tenemos que atacar a Trump, tenemos que quitarle legitimidad, y eso es una cosa que ha venido desde el gobierno de Obama, tratando de quitarle legitimidad a Trump, con los reportes estos que él le ordenó a la CIA que hiciera, hasta todas las grandes cadenas de televisión, todos los periódicos, toda la élite de Hollywood, toda la élite de los medios de comunicación. ¿Y cómo cree que está reaccionando el ciudadano medio estadounidense, que ve que días y días también se está atacando al presidente legítimamente elegido, al presidente electo, y montando manifestaciones, campañas? Ayer también en esta gala del cine se volvió a atacar al presidente estadounidense, ahora lo veremos. Gracias a Dios, y aquí lo positivo, es que ya no pueden hacer más daño, ya no pueden hacer más daño del que intentaron hacer durante las elecciones. Las elecciones pueden hacer el mismo nivel de daño, que obviamente no les funcionó, pero ya no pueden hacer más daño. En el Partido Republicano teníamos un chiste, ya para eso de octubre, septiembre-octubre, cuando todos los medios de comunicación empezaron a atacar salvajemente a Trump. El chiste era, estamos convencidos que si en este momento hay un incendio, y Trump se mete en el incendio a salvar a unos niños de las llamas, al otro día todos los grandes periódicos van a decir que Trump se metió a una casa sin permiso, allanamiento ilegal, a raptar a unos niños para esclavizarlos. Esa era la propaganda. Gracias a Dios, lo que existe en Estados Unidos es que en América profunda, la América conservadora, la mayoría silenciosa de los estados donde ganó Trump, que fueron decisivos, estoy hablando de Pensilvania, Kansas, Arkansas, Ohio, etc., existe una prensa local, una radio local, una televisión local, un periódico pequeño local, que esos sí son transmisores de la verdad o de las cosas que Trump hace de una manera fidedigna. Lo que hace esta gente, de la mayoría silenciosa, es que ignora, porque eso se ignora, saben que son fake news, saben que son noticias falsas, a las grandes cadenas de televisión, a los grandes periódicos, y confían en lo que su televisión local, su radio local y periódico local les informa. ¿Hasta qué punto son influentes, ¿lo he dicho bien? Influyentes. Influyentes estas personas en la sociedad americana. Pues su influencia es muy grande y muy fuerte en todas las áreas que ganó Hillary. Estoy hablando de las grandes ciudades, de las grandes urbes, estoy hablando de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, estoy hablando de la costa este, Boston, etc. Pero afortunadamente su influencia es menor y muy poca en la América profunda, en la América conservadora, en la América rural, en la América que ganó Trump. Estoy hablando de esos swing states que ganó Trump, que fueron decisivos. Esa América que vive aparte y lejos de las grandes urbes, y al contrario, rechazan mucho a todas estas élites. Los ven como enemigos, porque realmente lo son. No sé si recuerdan, en el 2008 Obama, cuando era candidato, pasando por Pensilvania, se burló de la gente de Pensilvania, diciendo, son la gente que se aferran a sus Biblias y a su escopeta. Y esa línea de burla, de rechazo, de menosprecio, es la línea que sigue Hollywood, es la línea que siguen las grandes élites, son las líneas que siguen las grandes ciudades del Partido Demócrata. Y entonces, pues, cada vez que Madonna, una gran estrella, habla a favor de la izquierda, en contra de Trump, en realidad, sí, tiene un valor positivo para las grandes ciudades, a los votantes de izquierda. Pero en la América Profunda, eso crea más rechazo todavía, crea más apoyo a Trump. Es contraproducente. Bueno, señor Aledo, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Porque, desde luego, la orden ejecutiva de Trump es bastante clara, pero me temo que, una vez más, los medios de comunicación, incluso un hashtag que se ha dicho, en plan de que Trump beta o va contra los musulmanes. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Pues, es más tormenta en vaso de agua, más fake news, más noticias falsas. Es una cosa que sacan de contexto. A mí, en el año 2009, me arruinó bastante las Navidades. Umar Farouk Abdul Muttalib, que es el que nosotros decimos, en inglés decimos, the underwear bomber, el que tenía la bomba a los calzoncillos. Me arruinó a mí las Navidades del 2009, porque el hombre sale de Nigeria, va a Ámsterdam, llega a Detroit, trata de explotar sus explosivos, y al contrario, no le funciona. Los explosivos que tenía en los calzoncillos. Termina quemándose. Pero fue un fallo de arrafal de la seguridad. En aquel momento yo trabajaba en Homeland Security, el departamento de seguridad interior, y a partir de entonces, ¿cómo corregir esos fallos de seguridad en las embajadas? Y en la inteligencia. Claro, ya había muchos mecanismos ahí desde septiembre 11, en el 2001. Pero en el 2009, volvemos otra vez a revisar todo el sistema de seguridad y de inteligencia. Lo que nosotros decimos betting, before flight betting or before arrival betting, antes de que se le dé la visa a una persona de llegar a Estados Unidos. Voy con la secretaria napolitana, para arriba y para abajo. Organizamos aquí con el entonces ministro Rubalcaba una conferencia en Toledo, que me tomó a mí todas mis vacaciones y todos mis planes de Navidad se fueron a otro sitio, porque me concentré en aquello solamente en aquella época. Hay que entender una cosa. En el 2011, lo que usted dice muy bien, durante seis meses Obama hace una cosa muy parecida. Eso va encima de lo que hicimos en el 2009-2010, después del Underwear Bomber. En el 2015, es Obama quien selecciona a estos países, después del ataque de San Bernardino. Es él, a estos países de los que ahora Trump ha hecho este veto temporal. Vamos a ver ese mapa de los países mientras está hablando el señor Aleo, para ir haciendo una composición del lugar de qué países se refiere. Y hay que entender por qué es que Obama coge a estos países, a Siria, Irak, Yemen, Libia, Somalia, Sudán, y los selecciona como países de altísimo riesgo. Países que es un peligro extraordinario, y hay que darle a cuenta gotas, con un lupa, cualquier visa que venga. Y voy a explicar por qué, porque la prensa aquí no lo entiende, el por qué. Ahí lo estamos viendo, esos países que han afectado a la última orden ejecutiva de Trump, en este caso. La situación es esta. Uno de los mecanismos que tiene Estados Unidos, que tiene cualquier país, para asegurarse que el migrante, la persona que viene a visitarlo, o de trabajo, o de turista, o lo que sea, no sea ni un criminal común, ni un terrorista, ni tenga antecedentes penales, ni sea un riesgo. Un riesgo también de migración ilegal. Que uno le dé a un migrante una visa de turista, venga a Estados Unidos y se quede allá a trabajar ilegalmente. Eso pasa miles y cientos de miles de veces. Uno de los mecanismos que tiene Estados Unidos, más fuertes y más importantes, es tener una embajada en ese país, y tener una buena relación amistosa y de cooperación con las autoridades de ley y orden e inteligencia de ese país. En otras palabras, Arabia Saudita no está en este banco. Y hay 40 países más musulmanes que no están en esta prohibición. ¿Por qué? Porque son países donde Estados Unidos tiene principalmente una embajada, tiene gente del Departamento de Estado allí, gente de Homeland Security allí, gente de la CIA allí, gente del FBI allí. Estas personas tienen una buena relación de cooperación con las fuerzas de seguridad y orden de esos países. Y lo que hace Estados Unidos es, va a la policía local de esos países, va a las agencias de inteligencia de ese país. Oye, Mohammed quiere venir a Estados Unidos. Es Mohammed una buena persona. Y las agencias de ese país miran a Mohammed, ven su récord, ven su historial, ven si es un narcotraficante, si es un terrorista, si tiene vínculos, y se lo devuelven a Estados Unidos. Y dice, no, Mohammed es buena persona. Ah, vale, muchas gracias. Eso es uno de los mecanismos más importantes. Y estos países que estaban ahí, son países que están en guerra, en conflicto. Países donde Estados Unidos a veces no tiene una embajada, como Irán, como Siria, que había una embajada y la retiraron. Países donde hay anarquía, como Libia, como Somalia, donde es increíblemente difícil hacer este proceso, que es de los más sólidos y más fuertes que tiene Estados Unidos, para verificar si estas personas que vienen son seguras. Y no seguras solamente de terroristas, seguras de criminales, seguras de narcotráficos, etcétera, etcétera. Y esta situación es temporal en los países que Obama decidió que eran países de altísimo riesgo, no Trump, en el año 2015 lo decidió Obama, después de San Bernardino. Y Trump dijo el porqué, no es una cosa religiosa, no es contra una religión, no es contra un grupo específico, es contra el país, porque es muy difícil. Y estos países son de alto riesgo. Una vez que pasen los 90 días para migrantes y 120 para refugiados, Trump espera recibir a 50 mil. Ese es el número, 50 mil refugiados. No ha cambiado el número. Lo que quiere poner ahora son los mecanismos de inteligencia, los mecanismos de seguridad para poder examinar a estas personas. Y ya también lo dijo Trump hace unos días a una periodista, mi prioridad, una vez que tengamos el mecanismo listo, van a ser los refugiados cristianos, que son los que más han sufrido el abandono de Obama, que Obama completamente los ignoró, completamente. Y ahora Trump dijo, en 90 días vamos a reiniciar el programa otra vez, pero esta vez con un mecanismo de inteligencia más fuerte y esta vez dándole prioridad a los cristianos. Bueno, aquí seguimos en el Gatalagua. Tenemos como invitado a Ron Aledo, como saben que es ex analista de la CIA y actualmente trabaja en una empresa que se llama Future Space, conoce profundamente la realidad estadounidense. Enseguida entramos en materia y seguimos hablando de lo que ocurre en Estados Unidos y hablaremos de las cloacas de nuestro país, del Estado, pero antes déjenme que les pregunte si les interesa aprender a invertir en bolsa. Si es así, su solución es XTB. Es un broker regulado que ofrece a los inversores el mejor acceso al mercado a través de una plataforma sencilla de utilizar y con la mejor formación del sector. Así que aprende a invertir por sí mismo en bolsa junto a profesionales de primer nivel como por ejemplo Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico del Banco Santander con más de 27 años de experiencia en el mercado. Conozca las estrategias desarrolladas por el equipo de XTB o si lo prefiere consulte su servicio de carteras de inversión modelo. Visite XTB.es y pruebe sin compromiso una cuenta demo, tanto si se inicia en los mercados como si es ya un inversor con experiencia. XTB, recuerden, es más que un broker online. Ahora sí, vamos a escuchar a Bill Clinton como en la década de los 90 anunciaba o era uno de los motivos por los cuales iba a reforzar la seguridad en la frontera con México después iniciaría la construcción de ese muro pero estos son los argumentos calcados a los de Donald Trump ahora y no se le criticó por ello, vean. Todos los americanos, no solo en los estados más afectados, pero en todos los lugares de este país están desistirados por los grandes números de alienígenas que entran nuestro país. Los trabajos que llevan podrían ser tomados por ciudadanos o inmigrantes. El servicio público que llevan impone desigualdades a nuestros taxistas. Por eso nuestra administración ha movido agresivamente a asegurar nuestras frontera más, por contratar un número recordado ¿Eso en qué año fue? Bueno, Ron, yo esto vamos, desde luego, si lo hubiese dicho Trump o como lo está diciendo ahora, grito en el cielo xenófobos, racistas, etcétera, etcétera lo dice Bill Clinton, Obama actuó y fue la persona o el presidente que más ilegales deportó y nadie dijo nada. Es que la sensibilidad desgraciadamente ha cambiado y ha cambiado para peor ha cambiado en decadencia estamos eso que dijo Clinton lo acababa de decir apenas unos años después que George Bush, el primero había acabado su presidencia todavía estaba muy viva la memoria patriótica de Reagan estaba todavía el patriotismo estaba todavía vivo el sentimiento de Dios y patria y nación en Estados Unidos lo que ha cambiado es la sensibilidad la sensibilidad y para peor lo que yo siempre llamo y explico el triunfo del marxismo cultural el triunfo de la escuela de Frankfurt siempre se ha apoderado de las mentes de la población los últimos ocho años de Obama fueron terribles porque él impulsó a martillazos sobre la población este marxismo cultural esta demagogia de defender a todas las religiones menos la cristiana de defender a todo el mundo especialmente a los inmigrantes y si vienen ilegales mejor y sancionar lo que se llaman las sanctuary cities que hizo nada el gobierno federal para acabar con esta ciudad santuaria donde se le da todo a los inmigrantes de una manera coordinada obviamente con el afán de ganar el voto del inmigrante una vez que sea legal Obama impulsó que no se le pidiera ID identificación carnet a las personas para que pudieran votar ilegales Obama prometía amnistía Obama prometía una sociedad nueva una sociedad de inmigrantes una sociedad que era contraria a lo que Estados Unidos siempre había sido una sociedad occidental cristiana y eso es desgraciadamente lo que hoy mueve la dialéctica lo que hoy mueve la sensibilidad por eso quería hacer una cosa muy rápida la gente se queja de que Trump quitó el español de la Casa Blanca lo de la web dice la web y es cierto la quitó pero la va a volver a poner así lo han dicho ya muchas veces dice que estaba en remodelación ya puso el twitter ya puso el twitter en español así se llama Casa Blanca y van a poner otra vez lo ha dicho muchas veces el spokesperson el vocal de Trump que lo van a poner otra vez pero sin la propaganda izquierdista sin la propaganda obamita de amnistía etcétera la va a volver a poner otra vez por eso les duele y por eso están haciendo lo que están haciendo bueno ya por último Ronald antes de despedirle va a haber algo que pare a Donald Trump porque desde luego causa perplejidad que cumpla lo que dice en la campaña electoral pero ni lo que dicen los medios de comunicación ni tantas manifestaciones en su contra ¿cree usted que le van a hacer parar o va a seguir pisando fuerte? creo que no creo que no lo van a parar creo que no lo van a parar porque ahora lo que dije al principio solamente están haciendo ahora lo que ya hicieron de manera brutal de manera terrible durante la campaña y no pudieron pararlo entonces ahora solamente pueden hacer más de lo mismo más de lo mismo y ya está comprobado que no desde el punto de vista humano tratarán de hacer cualquier cosa ya hay gente que antes de que tomara el poder decía que había que hacer un impeachment que había que que sacarlo yo decía que me parece decía que me parece que por esas razones no creo yo que he dicho que no conozco suficientemente el ordenamiento americano pero creo que por cumplir las promesas políticas no le van a hacer un impeachment es muy difícil que se lo hagan porque para que le hagan un impeachment tiene que ser un crimen tiene que ser traición una negligencia crasa etcétera y además necesita el apoyo de las cámaras del Congreso del Senado y del House of Representatives de la Cámara Baja pero perdón usted que es experto en seguridad y los atentados este hombre está autoprotegido suficientemente posiblemente sí posiblemente como tanta gente lo odia y tanta gente hasta los artistas hasta Madonna estaba hablando de que le encantaría volar la Casa Blanca pues muy posiblemente su seguridad es extrema solamente le quería decir lo último mucha gente en Estados Unidos dice que Donald Trump es providencial porque ganó contra todos que algo ahí posiblemente a nivel metafísico tiene que haber alguna gente dice ganó contra todos y contra todos y aún así ganó yo le digo solamente a la sociedad española cuando lean una cosa en los grandes medios en el país en el mundo no le crean no le crean tómenlo con un cuidado en relación a Estados Unidos con relación a Estados Unidos no le crean hay un 90% de posibilidad que está envenenado que está mutilado que está sacado de contexto yo le quisiera recomendar a la gente la Gaceta abrió una página que se llama Presidente Trump y ahí es donde yo escribo muchos de mis artículos y explico a fondo estas situaciones ¿sí? sí